¡Bienvenidos a Mis Moyes Español! Soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 mejores besos en el anime. En esta lista le echaremos un vistazo a los besos más tiernos que fueron los primeros de algunos personajes de anime. ¿Alguno de estos fue su favorito? ¡Denos amor en los comentarios! Número 10. Takaki y Akari Antes de crear el cambio de cuerpo más romántico y épico de la animación moderna, el director Makoto Shinkai nos dio esta interpretación de distancia, tanto física como emocionalmente, entre un adolescente y la chica de sus sueños. El primer segmento de la antología nos muestra a Takaki, quien tiene un viaje exhaustivo para visitar a una vieja amiga, aunque su recorrido se detiene debido a una tormenta de nieve. Por favor, solo... Sería mejor si solo fuiste a casa. A pesar de que sabe que probablemente perdió su oportunidad de ver a Akari de nuevo debido al retraso del tren, Takaki persevera hasta el final, y el resultado es que ella está ahí esperándolo. Su felicidad evidente los conduce finalmente a compartir su primer beso en medio de la oscuridad y la nieve. Número 9. Kamina y Yoko Sí, sí, Kitán, sabemos que finalmente te ganaste su amor, pero a tu parecer hay solo un hombre de entre todos que es capaz de ganarse el corazón de Yoko. En la víspera de la batalla con los Beastmen, en donde veremos el final de la corta vida de Kamina, los dos miembros de la Resistencia comparten un tierno momento juntos, que resulta en su primer y último beso, junto con la promesa de que habrá mucho tiempo más en el futuro. Por supuesto, esto nunca sucede, y aunque la escena es hermosa en general, nos duele imaginar lo que pudo haber sido. Número 8. Krillin y Androide 18 Si lo meditan un poco, tan solo este beso cambió el curso de la historia de Dragon Ball. Fue gracias a que ella mostró compasión y lo besó, que Krillin pudo empatizar con la androide a tal punto que se negó a desactivarla, a pesar de la amenaza de que Cell se volviera perfecto al absorberla. Puede que algunos lo consideren un tonto por no haberla desactivado, pero este guerrero bajito le dio a 18 una segunda oportunidad de vivir, lo que incluyó un matrimonio y la maternidad, y todo gracias a un beso. Número 7. Yuta y Rika Para aquellos que se han sentido robados debido a la falta de besos, confesiones y otros elementos de la segunda temporada de esta joya romántica, no teman más. Al final de esta película, tanto Yuta como Rika se besan, lo cual no solamente es la cosa más tierna que hayamos visto, sino que literalmente encienden el cielo como lo habían imaginado. Lo único más bello que el hecho de que admitan sus sentimientos, es que griten de la felicidad. ¡Qué hermoso es estar enamorado! Número 6. Kirito y Asuna Como en cualquier RPG, una trama romántica siempre es divertida, a pesar de que conste de dos personajes atrapados en un escenario virtual en el que un Game Over signifique la muerte en el mundo real. Tras haber sido salvado de un jugador psicópata con gusto por la sangre, Kirito no pierde el tiempo en hacerle saber sus sentimientos a Asuna. No solamente comparten un conmovedor momento después de la batalla, sino que intercambian votos como una de las parejas más poderosas del anime moderno. Número 5. Haruhi y Kion Aunque generalmente Kion molesta a esta inocente diosa en lugar de acercarse a ella, no hay ninguna duda de que esta decisión de besarse con Haruhi fue importante a largo plazo. Puesto que fue el catalizador que terminó por salvar todo de la destrucción total. Cuando de nuevo pierde el control de sus poderes, pareciera que el mundo está a punto de ser aniquilado por gigantes azules. Aunque Kion y su cinismo son la única manera de convencer a Haruhi de regresar todo a la normalidad. ¿Y cómo hacerlo? ¡Bésala! ¡Bésala como si no hubiera un mañana! Número 4. Rintaro y Kurisu Partir es una dulce agonía. A menos, claro, de que vayamos a saltar entre las líneas temporales para salvar a nuestra amiga de la infancia. A pesar de saber que al hacerlo le estaríamos ocasionando la muerte a la mujer que recientemente conocimos y adoramos. Sí, bueno, olviden lo que dijimos de partir. Tras aceptar hacer de todo para salvar a Mayuri, el científico loco comparte los que podrían ser sus últimos momentos con la mujer de sus sueños. Lo que lleva a nuestros dos ñoños favoritos a besarse en un momento hermoso y conmovedor. Número 3. Taiga y Ryuji No hay ninguna duda de que a este par le costó mucho trabajo conseguir su final feliz y ganarse el corazón de su elegido, a pesar de que al principio se consideraran estorbos. Fueron prácticamente enemigos y no se agradaban para nada, pero el dragón y el tigre finalmente se dieron cuenta de que se estaban enamorando. Todo termina en una boda falsa, en donde finalmente son capaces de expresar cómo se sienten y tienen un adorable beso que nos hizo suspirar a todos. Número 2. Naruto y Hinata Pasó mucho tiempo para que esto finalmente fuera posible, pero los fanáticos pudieron ver cómo se volvía realidad su pareja ninja favorita. Y lo único que se necesitó fue que un extraño de la luna secuestrara a Hinata. Naruto, quien ahora está consciente de que la belleza de ojos pálidos lo ha amado desde hace mucho tiempo, viaja para poder salvar a su waifu. Puede que haya esperado años para que finalmente este grandísimo tonto se haya fijado en ella, pero al menos Hinata puede decir que su primer beso fue espectacular, flotando enfrente de una luna llena. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Inuyasha y Aome Aome, atrapada en la perla de Shikon, parece destinada a vagar en la oscuridad para siempre, al menos hasta que su hobby demoníaco corta en dos todo lo que la perla le tiene preparado, y al fin logra liberar a su amada. Lo más importante de todo es que finalmente pueden tener un beso que tardó 10 años en llegar. Puede que les haya tomado mucho tiempo, pero al menos sucedió, mejor tarde que nunca. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.